Este domingo 23 de mayo la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Pentecostés y encontrándonos a pocos días de esta fiesta vamos a conversar sobre quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado y para contarnos al respecto estamos conectados con el Padre José María Castillo, miembro de la comunidad religiosa Familia de Jesús en Puerto Maldonado, Perú. Padre José María, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias y a todos y mis saludos y un gusto estar con ustedes. Padre, y usted como integrante de la Renovación Carismática nos podría contar cuánto tiempo lleva compartiendo con la comunidad Familia de Jesús y cuál es la misión que realizan en Puerto Maldonado? Tengo una comunidad Familia de Jesús como 16 años y en Puerto Maldonado vivimos y nuestro carisma es ese de sanar la familia, de vivir como familia y sanar la familia. Porque Dios mismo es una familia eterna, una familia divina y nosotros llevamos nuestras heridas, nuestra convivencia, lo que hemos experimentado, bueno y malo, a esta eterna familia para recibir el amor condicional, la sanación, la comunión que tanto añora nuestro corazón. Y entonces vivimos este carisma de familia en oración con Dios, en comunidad, somos una rama masculino y femenino, en comunidad compartiendo el corazón, la vivencia, el apostolado, el jugar, el comer, el orar juntos. Y también compartimos esto con la gente, con el pueblo, con los pobres, con los que están en el cenar, en el hospital. Entonces vivimos ser familia y ayudar a otros también a entrar en esa realidad que Dios nos ha regalado, ese carisma y ese pueblo que es ser familia y vivir como familia. Y cómo podemos reconocer esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado y en ese sentido, cuál es la diferencia entre un talento y don espiritual? Bueno, sí hay una diferencia entre el talento y un carisma, algo sobrenatural. Dios sí puede elevar los dones naturales a un nivel sobrenatural, pero también existen lo que se llaman carismas, gracias. Si tú lees 1 Corintios 12, vas a ver una lista de diferentes carismas. Efesios 4 habla de oficios y estos son carismas que Dios regala para poder construir, como dice 1 Corintios 12, la iglesia. Y se conocen los dones leyéndolo, la Sagrada Escritura, viendo lo que hay, lo que existe, lo que resuena en tu corazón. Y sobre todo en la oración, conociendo más a Dios. Él es el que nos da nuestra identidad, lo que nos da saber, lo que condiza el alma y el cuerpo es el Espíritu Santo. Y en comunión, en oración, Él nos deja saber quién somos, qué carismas tenemos y para qué nos quiere, para cumplir su voluntad. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje podría darle a las personas sobre la importancia de vivir una vida en la que esté siempre presente el Espíritu Santo? Es una pregunta, si quieres o no ser feliz. Por algo, Jesucristo vino, Juan 3, 16, entregó su vida, tanto amo Dios al mundo, que entregó su Hijo único, para que tengamos vida eterna. Y para participar en esa vida eterna, nos ha regalado el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quieres o no ser feliz? Él dijo Juan 10, 10, nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y Mateo 11, 28, si están cansados y agobiados de lo que el mundo te ofrece, porque nada en este mundo te compara, nada en este mundo puede dar de lo que tu corazón añora. Y Él dice, vengan a mí, yo te daré descanso, sosiego, te daré poder vivir, ser Hijo de Dios y vivir y caminar en el Espíritu. Es lo mejor que hay, es la vida misma, es la vida eterna. Y se puede vivir desde ahora, a través de este don, esta persona del Espíritu Santo. Padre José María Castillo, miembro de la Congregación Familia de Jesús en Puerto Maldonado, Perú. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un gusto, Dios les bendiga.